El profesor Rirroa y echa el sabor como Zumba Chiqui Soy el profesor Rirroa, Rirroa, Rirroa Y tu clara echa por la voz La clase es a domiciliota y si lo dura usted se lo comproba Soy experto en teoría y en sorreo y la clase va a comenzar Vamos, va a comenzar Y dice así Re me pasó el ácido Re me pasó el ácido Re me pasó el ácido, re Así no es, me equivoqué Así es como es, muy bien esta vez Y aunque sude, ya ahora cambiamos la lección No mi la sol, si re la, si re la sol, do mi sol No mi la sol, si re la, si re la sol, do mi sol Corre mi basón, re mi basola, re mi basola, sol pa' mi redón Corre mi basón, re mi basola, re mi basola, sol pa' mi redón ¡Súmale! ¡Bandito! ¡Echale salvajísimo! ¡Solvajísimo! ¡Ay, la negra se pone a subir! Si le encuentran que soy con otra ¡Ay, la negra se pone a sufrir! Si le encuentran que soy con otra Si te lo vienen a decir Es pa' que te pongas celosa Mira que yo no encuentro otra Que es buena querer más que a ti Que es buena querer más que a ti Y si algún día dudaste en mí Que no acepte tu corazón Dame ya tu dulce amor Para que me sientas feliz Háblale de mí Y también de mí Dime que soy licenciado ¡Ay, la negra! Para quererte más Es imposible conseguirlo ¡Ay, la negra! Para quererte más Es imposible conseguirlo Mi amor y beso como el mar Y te la entrego a ti, Tolito Acompáñalo, sea solito Nunca te he dejado de amar Acompáñalo, sea solito Nunca te he dejado de amar Y cuando me he llegado a sentar Mi imagen llegó en mi memoria Acordándome a toda hora Porque eres mi bien y mi mal Es de que la ilusión de amarte Se innumble por algún motivo Es de que la ilusión de amarte Se innumble por algún motivo Trae guagua de los manantiales Ay, pa' de carriñador me sigo Un fuerte mena mal que arrasé La imensa no me dé el olvido Un fuerte mena mal que arrasé La imensa no me dé el olvido Ay, ay, pa', guagua Ca, pa' de carriñador me sigo Ay, pa' de carriñador me sigo Yo toqué y llamé y nadie me respondió Yo toqué y llamé y nadie me respondió De lejos soy una voz que me decía De lejos soy una voz que me decía Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Lo que a ti te gusta, papi, que te guste más Lo que a ti te gusta, papi, que te guste más Que me echen la comida en la moquita Y después que me la echen, que me mueva la giga Que me echen la comida en la moquita Y después que me la echen, que me mueva la giga Ay, sí, ay, no Miam, 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 miam Gatito ¿Qué pasas? Ay, sí, ay, no Miam, 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 miam Gatito Miam, 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 miam Agua, agua, agua Y esa vueltecita sexy, culpito Miam, miam Y esa vueltecita sexy, culpito Y esa vueltecita sexy, culpito Y esa vueltecita sexy, culpito El aplauso bonito para ustedes, muchas gracias, muchas gracias